A más de un mes de plantón en la Plaza Cívica Luis Cerón de los Reyes La Paz, los desalojados del predio Los Ocotes y Aguas Blancas del municipio de La Paz han sufrido los estragos de la indiferencia de los gobiernos estatales y municipales, pues ya suman 53 los casos de enfermos que han sido hospitalizados debido a enfermedades derivadas de las inclemencias del tiempo y las condiciones en las que se encuentran viviendo. Ya van 53 enfermos, entre ellos niños y ancianos, que ya unos tuvieron que ir a operar, otros cayeron enfermos por problemas de que por la desalubridad, no, pues que no se puede tener todo. Entonces ahorita ya se les ha canalizado al doctor, el diputado Fernando González nos ha apoyado con dinero y poquito de lo que nos ha dado aquí todo la gente, pues es lo que hemos pedido adelante. Estamos muy difícil porque ahora sí nos estamos enfermando y todo eso. Ahora también los niños enferman y todo, por estar aquí tendido ahora sí en el piso. Pues primero la tos por lo mismo, que aquí estamos sufriendo con los fríos y pues ahora sí que sin ningún techo donde quedarse, pues calientito. Aquí todos pasamos fríos, pues las enfermedades, ahora que ya hay más, viene el frío, pues nos estamos enfermando. Otras de las enfermedades que han presentado los afectados son problemas en las vías urinarias, neumonía, problemas gastrointestinales, hipertensión, dermatitis y problemas en los ojos. Las más de 300 personas que se encuentran viviendo en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de La Paz por falta de una vivienda exigen al gobierno estatal justicia y que se les reubique en un lugar donde puedan vivir dignamente. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.